Ah, 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 ah Y sí, pero ¿qué dicen Gurise? ¿Cómo anda? ¿Qué dicen Gurise? ¿Qué se cuentan de lindo? Aparte de mí Ah, bueno Quería ella Ay, qué loca que sos Qué loca que sos, retamar Me acordé, sí, me acordé de cuando el Panchero Valera tenía Tenía programa de radio y a cada rato le mandaba el ¡Qué loco que sos! ¿De eso te acordaste? ¡Qué loco que sos! Pasó como 10 años Sí, viejísimo Y sí, me cagaba Rise ahí, me cagaba Rise escuchándolo ahí con la Patricia Ah, con la Patricia escuchaban Sí, nos recagábamos Rise ahí con la Patricia cuando éramos amigas todavía, sí, con la chapuda vieja Claro, ahora son como... Inemigas, Némesis Ahora son Némesis Y sí, mamá, porque ahora Gurise, ahora Gurise, ahora Gurise sean y amigas se puede tener Son muy falsas las mujeres, perdón Y sí, Gurise, la verdad que sí, Gurise, en eso te tengo que decir que sí, te voy a dar la derecha, como dicen, ¿no? Porque te dicen que sos casi como una hermana, nomás, te voy a decir, que van a estar ahí siempre para cuando las necesitas Ajá Que nunca te van a fallar, ni hablar más de vos a tus espaldas, nomás, te voy a decir por detrás Sí Y donde aparece el primer macho, se olvidan de una y nunca tienen tiempo, resulta ¿Viste? 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 Y sí, más vale que nunca tienen tiempo ahí, pero salí de la luz En ese sentido, ¿Viste? Que uno sabe, este, cómo es la cosa entre las mujeres Y sí, más vale, resulta que las puede ahí la Sputnik de carne, nomás, te voy a decir ¿Las cómo? Y sí, las puede la Sputnik de carne, más vale, Gurise La vacuna, sí Y sí, yo porque, yo te voy a decir, ¿Viste? Porque yo no estoy en contra, te voy a decir que tengan así, pareja, Gurise Claro, no, yo creo que entiendo hacia dónde apuntas así Pero que se acuerden de la amiga de vez en cuando, nomás, por lo menos de vez en cuando Ajá Y sí, porque después cuando los machos viejos se calientan con cualquier otra empanada con fleco Cuando los machos viejos se calientan ahí con la primera empanada con fleco que le pasa ahí por enfrente Y ellas quedan todas hechas mierda ahí, a la primera que van a buscar es a una receta Claro, a la amiga, ahí se acuerdan de la amiga Y sí, más vale que te van a buscar ahí, lo primero que te dice, ahí sigue, está ahí destrozada, volvió con la mujer, te dice Volvió con la mujer, me hizo creer que estaba por separarse Me hizo creer que estaba por separarse y que se iba a quedar conmigo, me mintió Me mintió Y bueno, vamos, siglo XXI, mi reina Si vos sos tan boluda para creer el mismo cuento que te hacen todos los machos, ya no es mi problema Así le dice Y no, más vale que así, si ese se cree en los cuentitos de Príncipe Azul, ¿Viste? Es cosa de ella Pero a mí ya no me agarro el más debolido de Burice No, bueno, está bien, está bien, sí Y sí, me cansé de la falluta y envidiosa Me cansé de la falluta y envidiosa Ahora la que me las hace, me las paga Muy bien, muy bien La que me las hace, me las paga Y la Patricia pasó hasta primera en la lista negra En la lista negra, sí ¡Calmate, Cristian Perdomo en Facebook! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero sí, más vale que este viene echando la mierda, Perdomo, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! No tienen paz con nadie, es seguría, ¿eh? Se pelea con mucha gente Y sí, lo mismo le hacen a las mujeres ¡Ja, ja, 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 ja! Justo está en el baño ¿Verdad que ya te escucho igual? Y sí, más vale que sí Fíjate lo que tenía en la mano, Perdomo ¡Ja, ja, 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 ja! Señor, una señora educada como usted Mirá, sí ¡Ay, calmate, trompita! Y sí, lo que pasa es que yo soy así, Gurice Frontal Y más vale que sí Frontal, sincera, sí Una y dos ya te borré del mapa y no existí ¡Ah, bueno, guarda! Mucho rencor, parece No, no es rencor Una y dos ya te borré del mapa y no existí No me gusta andar careteando la noche No, está bien, está bien, eso está bueno Y no se inicia y te ocurre hablar de mí Porque soy como el Gustavo Picio Que tiene informante ahí en todos lados Sí Y me entero absolutamente de todo Sí Me entero absolutamente de todo Callate que se le están yendo a poco los soldaditos ¿Se ve qué? Y sí, más vale que uno se va a la mierda Si el único que crece acá es él con plata nomás ¡No! El único que va para adelante ¿Cómo tiene los datos? ¿Cómo sabe eso? Siempre viene con un montón de datos Pero la primera y más vale que la Gertamar Tiene todos los datos ahí adentro Si agarra, se va a encantar Si tiene el informante por todo lado Se va a encantar a la gurice ahí encima Para que las exprime ahí Las exprime, las exprime El pobre gurista Y el único que se va para arriba nomás Te iba a decir Es Gustavito nomás Te iba a decir El resto sí Todos Así que se le van yendo los soldados ahí Y bueno, en algún momento Va a tener que renovar la tropa Y sí, va a tener que renovar los trolls también Avísame si necesitas algún troll nuevo, picio Eso sí Yo no te voy a salir tan barata Pero sí, más vale Calmate, polenta la barrilla Y sí, gurice Más vale que sí, gurice Porque esas boludeces son todas inventos de picio ahí Más que de... Y sí, más que del ángel rubio No te voy a decir Ay, no sé, gurice Dice que él es el que le hace hacer todas esas cosas Y sí, callate Casi, gurice Que a veces te juro que me da lástima las cosas Que le hace hacer piso al día Y al pobre gara invertida Escuchá Escuchá, resulta que no va que me entero ahí Que la chapuda esta La chapuda esta La Patricia Y sí, la chapuda esta La Patricia andaba diciendo que yo fui la La que dejó de hablarle porque Ah, que fuiste vos, no esa Y sí, claro que fui yo la que dejó de hablarle Porque no me bancaba Que cuando íbamos ahí a la cabaña sola Los machos le daban bola a ella Más que a mí Pero sí Pero calmate, sí Otra también Por lindo Los machos que van ahí a la cabana Encima gurice Encima gurice hizo lo peor Hizo lo peor ahí Ya me imagino Ahora que sí hizo lo peor que me pueden hacer ¿Qué hizo? Y sí, se metió con mis criaturas No Se metió con mis criaturas, gurice Es lo peor Es lo peor, lo peor, lo peor Se metió con mis criaturas, gurice ¿Qué decía? ¿Qué decía? Y sí, andaba diciendo que yo estoy Estoy más atenta a los puterías y a libre de quejas Que atendé a mis hijos ¿Y eso no es verdad? Y a mí cuando se meten con las criaturas Cuando se meten con mis criaturas No la perdono, gurice Soy la mamá loba defendiendo a sus cachorros ¿La qué? Soy la mamá loba defendiendo a sus cachorros Mamá loba defendiendo a sus cachorros Más vale que sí Bueno, la retamar La retamar no la iba a dejar pasar Ajá Y ya que tanto jodió Ya que tanto jodió con el libro de quejas Sí Tomé venganza por ahí ¿Con el libro de quejas? Más vale que sí No se aguanta un día sin hacer alguna maldad la retamar Ay, qué mala que es Qué brava Por Dios Callate, sí Callate que mi marido me dijo que Me anotara ahora para la renovación de autoridad De la comisión vecinal ¿De presidenta? Pero de vice porque dice que Ah, de vice Y sí, porque dice que soy la neta Cristina Fernández de Kiner Que tengo toda la maldad para cagarle la vida al presidente de la comisión barrial Pero sí, escuchá, pero escuchá mi venganza gurise A ver cómo fue la venganza Escucha mi venganza Escucha mi venganza gurise Ajá, sí Agarré y me hice un perfil trucho nuevo ahí en el fey ¿Cuál? ¿Cuál? Curandera Patry No Curandera Patry Curandera Patry Y me hice alta publicación A ver cómo era la publicación ¿La tiene ahí escrita? ¿Tiene el face a mano? Curandera Patry Sí, lo tengo por acá, mirá Porque ya ni me acuerdo lo que había escrito Curandera Patry Sí Tu pareja te esconde el celular Le pone clave Patrón Le pone clave patrón y doble contraseña Yo puedo ayudarte ¿Sentís que anda en algo raro? Déjame asesorarte Tiro carta de tarot Leo iris Leo el iris Y los pliegues del ano Hago amarre Hago amarre Para que se arrastre a vos Y no te suelte más Endulzamiento con foto Ropa, pelo O resto de papel higiénico Que él usó Hago trabajo con maíz Semilla poroto Sidra Y presto pronta Y si estás sola Te atraigo al hombre que querés Concesión de tabla ouija O rito brasilero Curandera Patry ¿Y ahí qué puso? Y si, ahí en Castell Le encajé el número celular De ella Y escuchá Y como mi cuñada Se habla con ella Me contó que la La volvieron loca Ahí con mensaje por WhatsApp Y llamado toda la semana Dice que tuvo que cambiar El chile argoyuda vieja Este No, como argoyuda vieja Y si, más vale Pero bien hecho Por meterte con el que Dice tú El Brian Emanuel Así que guarda Guarda nomás Esta retamar Porque la venganza Es un plato que se sirve Recalentado No, no es así Que se sirve frío Así Pero recalentado El guiste más lindo Quería ella guriste Quería ella guriste ¿Vas a que la va a agarrar Este la lluvia Señora Retamar ¿Se anda en la moto?